Llega de nuevo la hora de la Fórmula 1 a Shanghái, situado al noroeste de la próspera ciudad de más de 24 millones de habitantes. Este circuito se estrenó en el calendario en el año 2004 y fue sede del Gran Premio Número 1000 de Fórmula 1 en el año 2019. El circuito internacional de Shanghái es un emocionante viaje de 16 curvas a alta velocidad. El largo y ajustado giro a la derecha en las curvas 1 y 2 ponen a prueba la paciencia de cualquier piloto y la ubicación llana y expuesta a los elementos pondrá a prueba su pericia cuando haya viento cruzado. Hay dos zonas de DRS donde es fácil adelantar, en la curva 1 y más adelante, en una larga recta hacia la curva número 14. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. El fantástico trabajo que Charles Leclerc nos regaló ayer lo ha colocado en la pole. A su lado Max Verstappen que va a arrancar segundo en el resto de la parrilla. Pérez, Sainz, Russell, Oscar Piastri, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Stroll, Bottas, Joe, Magnussen, Sunoda, Hulkenberg, Ricciardo, Albon, Sargent, Gasly y Esteban Ocon ocupa el final de la parrilla. Y con los preparativos casi completados volvemos ahora a la pista. Y en estos momentos entra en la cabina de comentaristas para acompañarnos el mismísimo Pedro de la Rosa. Nos muestra a la cámara ahora a Charles Leclerc. Aprovechemos para charlar un poco sobre él. Su última victoria fue muy divertida de ver, fantástica. La pregunta es, ¿será capaz de repetir en la carrera de hoy? Esa es la clave, Antonio, tienes razón. Lo ha conseguido una vez, pero ¿podrá conseguirlo una segunda? Necesita empezar a creer en sus posibilidades y levantar su confianza para las próximas carreras, incluida esta. Podría ser el comienzo de una gran racha, eso es lo fundamental. En mi opinión, cualquier victoria conseguida puede ser el principio de algo grande. Bueno, allá vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.